Buenos días, buenas tardes, buenas noches, regresamos ya después de las notas del blog del narco, y como todos los miércoles nos acompaña don Jonathan Pérez, que desgraciadamente tuvo un pequeñísimo problema, que lo mantuvo lejos de internet la semana pasada, pero ya está con nosotros el director y fundador de la revista Emet, ¿cómo estamos Jonathan? Muy bien, Santa, una disculpa la semana pasada, ha sido una semana difícil por algunos problemas familiares, y bueno, por fin ayer parece que se solucionó el asunto, y aquí estamos, que bueno, que gusto, también está con nosotros todavía Onigiri, que va a echarnos, nos va a hacer segunda en caso de que como ya vieron se me caiga, no el video, sino el audio, entonces para darle a esto el dinamismo que se merece todo mundo que nos está viendo, tanto en vivo a las 10 de la noche, o grabado durante la semana. Jonathan, ¿qué te parecería si empezamos, bueno, te queríamos hacer preguntar tu opinión sobre esta interesantísima, bueno, este interesantísimo bandazo que están teniendo los medios convencionales, los medios corporativos sobre la izquierda, esta apertura aparente, esta presunta democratización en donde incluso están alabando a personajes de la izquierda, donde no necesariamente están dejando su apoyo de lado al revolucionario institucional, pero es de sorprender una aceptación generalizada a este concepto incluso de la república amorosa, pero bueno, ¿qué opinas de todo esto? ¿qué es? ¿qué debemos de esperar? ¿qué análisis le das? Mira, Santo, es una lectura y un tema muy interesante. A mi punto particular, punto de vista, tiene que ver con lo que ya se sabía desde hace un tiempo, y que de alguna forma los propios medios habían tratado de ocultar, que era que evidentemente Andrés Manuel, en este sentido, ahora ya oficialmente candidato, bueno, por los tiempos electorales todavía no candidato, pero futuro candidato, virtual candidato de la izquierda, era un competidor, o iba a ser un competidor muy importante para el 2012. O sea, si alguien lo negaba, o si alguien pensaba en los primeros meses de 2007 que Andrés Manuel pudiera sobrevivir para 2012, y que pudiera llegar con fuerza, pues se dio cuenta, rectificó, que no era así, que al contrario, que la organización que Andrés hizo durante mucho tiempo en los diferentes estados de la república, le ha sumado muchos puntos, porque empezó a ser una organización muy importante, y estamos viendo cómo llega a las vísperas de la elección de 2012, con mucha popularidad por parte de la clase baja, que siempre ha estado con él, la gran mayoría, pero también empezar a restar puntos negativos en la clase media, y en la clase, que pudiéramos decir, la clase empresarial de nuestro país. Entonces, yo creo que no es una lectura gratuita, no es simplemente que Andrés Manuel esté en los medios de comunicación, el que es clave de alguna u otra forma, esto de la república amorosa, esto del cambio del amor al prójimo, el cambio del pensamiento, las nuevas corrientes de pensamiento, no es gratuito, se lo ha ganado pulso a pulso, se lo ha ganado día a día, y no es un triunfo solo de él, es un triunfo de un movimiento muy organizado, ahora ya organizado, en 2006 no organizado, en 2006 había mucha pasión, había mucha popularidad, pero no había organización. Hoy hay organización, y empieza a haber también esa popularidad, empieza a haber otra vez esa, qué te puedo decir, esa expectativa de la candidatura de Andrés Manuel. Entonces los medios, pues no es gratuito esto, se lo ha ganado Andrés Manuel, y se lo ha ganado el movimiento, es por eso que ahora ven en Andrés Manuel un posible ganador de la elección 2012, porque están viendo las encuestas, porque están viendo los empresarios lo que están diciendo, ellos han visto de cerca lo que ha pasado en Monterrey, como panistas y priistas de alto nivel, en un estado muy conservador, y unidad ultraconservador como no es Monterrey, empiezan a, no sé, a arrepentirse del PRI y del PAN, y empiezan a darle el beneficio de la duda a Andrés Manuel, y algunos, de una forma abierta, empiezan ya a querer, bueno, de alguna forma, a mostrarles su apoyo públicamente rumbo a 2012. Entonces creo que una de las lecturas que podemos darle es eso, que Televisa y los medios electrónicos no quieren tener, no quieren, por decir así, tener un presidente al que en campaña se le haya negado la oportunidad de estar en sus micrófonos o de estar en sus pantallas, ¿sí? Imagínate tú qué sería que Andrés Manuel ganara y que alguna televisora de las dos que hay le haya negado una entrevista, eso sería realmente una cuestión muy terrible, porque tú sabes que las concesiones de las televisiones y de la televisión y de la radio son públicas, son de la nación y pertenecen al Estado, entonces de alguna forma pues eso podría causarles o les causa calambres, ¿no? Como tú bien dices, no es que ya hayan cambiado de candidato, el candidato sigue siendo el PRI, y el candidato del PRI que ahora ya sabemos con la declinación del señor Beltrones, que es Enrique Peña Nieto, que esto no es una sorpresa para nadie, pero evidentemente que ven que Andrés Manuel hay una posibilidad, empieza a haber una competitividad a nivel mediático muy alta, tan solo la entrevista con Joaquín López Doriga le resta más de seis puntos en la última encuesta, en los puntos negativos, ya está ahora sí que en una posición buena, digamos, restando puntos negativos, y lo que viene para Andrés Manuel en ese sentido es sumar, todo lo que venga para Andrés Manuel a partir de ahora es sumar, y eso es lo que también les molesta, más bien les asusta, y de alguna forma no quieren que suceda, o si quieren que suceda, o lo ven que es inevitable, y lo tienen que invitar, y tiene que haber esa apertura. Yo creo que esa es una primera lectura por el lado de Andrés Manuel. Por el lado de la República Morosa es otra lectura, tal vez son conservadores y han visto que este mensaje de Andrés Manuel es un mensaje más conciliador, es un mensaje que da mucha estabilidad en momentos de mucha fractura, en momentos de mucha violencia, en momentos de mucha asia, y no digo que haya una parte de los columnistas, de los conductores, de los trabajadores, de los medios electrónicos, que les guste este mensaje de Andrés Manuel. Entonces creo que algunos, por conveniencia y algunos por convicción, le dan ese beneficio de la duda y les ha gustado este mensaje de la República Amorosa, que se ha puesto muy de moda y que tú sabes, causó una revolución en Twitter el día que lo dijo, que fue el día en el que se supo que él iba a ser el candidato. Sí hubo múltiples reacciones, hubo gente que dice, bueno, como por ejemplo el Monero Hernández, que dice, bueno, ahora los que se quejan de esto de la República Amorosa, resulta que el peligro para México es el amor, también andaba por ahí otra... Bueno, lo que me extraña, volviendo al tema de los medios, es que, bueno, todos hemos visto cómo se dan estas líneas editoriales donde todos los medios se ponen de acuerdo. Bueno, no todos, pero los medios, digamos que convencionales, se ponen de acuerdo en todos decir lo mismo. Y para mí fue sorprendente ver a personas como Ciro Gómez Leiva alabando el concepto de la República Amorosa, al señor incluso Enrique, bueno, Enrique Krause, por sí, escribiendo el reporte índigo, para mí fue una sorpresa, sus últimas, sus, bueno, algunos textos que estaban publicados por allá. O sea, incluso el señor León Krause, tradicionalmente un crítico muy áspero, echándole muchas porras a este nuevo concepto que le llaman nuevo López Obrador. La gente que, pues, estamos un poquito todos los días informándonos, yo en particular, yo no veo ningún López Obrador realmente nuevo. El señor ha sido coherente con lo mismo que ha venido diciendo, el hecho de que haya tendidole la mano a los medios, específicamente a Televisa, y que Televisa y sus medios afines, de alguna manera le están tomando la palabra, me deja incluso con esa, a lo mejor absurda esperanza, de que así como grandes empresarios en el norte estaban en contra de la izquierda, ahora tal vez, tal vez se dieron cuenta, como bien dices, que existe la posibilidad, que en una de esas sí hayan cambiado de candidato, y se hayan dado cuenta que no es negocio seguir siendo un narcoestado. ¿Tú crees que realmente podría una escárraga apoyar a López Obrador? Además, por la, por la, todos estos coqueteos que ha tenido Carlos Slim con el Movimiento de Regeneración Nacional. Mira, esa lectura de Slim es una figura muy importante. Evidentemente que todo lo que hablemos es una suposición. Lo que yo supongo, lo que yo supongo ahora es que tienes mucha razón en esto. Mira, no sé, tú sabes, hemos vivido tantas cosas que no puedo pensar yo ahorita en estos momentos que Emilio Azcárraga haya cambiado su manera de pensar y haya apoyado a Andrés Manuel. Pero te doy un dato. En 2006 había empresarios muy poderosos que apoyaron a Andrés Manuel o que quisieron apoyarlo con dinero. Gente muy importante, estoy hablando de empresarios de estos que ahora llamamos, o que, bueno, son oligarcas, grandes empresarios transnacionales, le ofrecieron dinero a Andrés Manuel para llegar a la presidencia. Y no dudaría que en algún momento, bueno, pues Emilio Azcárraga se pusiera a reflexionar y se diera cuenta que no, que no conviene seguir por el mismo camino. Pero también, por otro lado, siento, este, santo, que al Estado, el narcoestado, la violencia y todo, mientras hemos vivido los mexicanos, los ciudadanos de a pie, toda esta violencia, toda esta situación económica, toda esta incertidumbre, todo este calambre social, todo lo que tú sabes que hemos vivido, mientras nosotros hemos padecido esto, ellos les ha ido muy bien en los últimos años. O sea, los años panistas de a partir de 2000 a la fecha, mientras México se hundía cada vez más, mientras México cada vez era menos competitivo en el exterior, mientras menos se crecía, mientras había más escándalos de corrupción, mientras crecía la violencia, ellos seguían creciendo en la lista del Forbes, ellos seguían teniendo muchas riquezas, ellos seguían teniendo y haciendo muy buenos negocios. Por lo mismo, dudo yo que bajo ese concepto pudiéramos decir que ahora están reflexionando en cambiar con Andrés Manuel por el bien del Estado mismo, por el bien de la nación, porque con lo que ha vivido el país tan mal, a ellos les ha ido muy bien. Entonces, me da un poco ahí la duda. De lo que sí estoy seguro es que sí hay cada vez más personas que piensan que seguir por este camino, y hablo específicamente sobre los empresarios medianos, sobre los empresarios, sobre los pequeños fabricantes, los pequeños y los medianos empresarios, sí, a ellos sí les ha ido mal, a diferencia de los oligarcas, a ellos sí les ha ido muy mal, ellos sí han tenido que recortar personal, ellos sí han tenido que cerrar, si tenían cuatro locales, han tenido que cerrar uno, han tenido que cerrar dos, en el mejor de los casos y en el peor, que es que la gran mayoría ha tenido que cerrar por completo sus empresas, y muchos de ellos, pues irse a Estados Unidos a vivir y a gastar su último dinero en aventurarse en un negocio allá. Es impresionante la manera en que pueblos, precisamente como Macal, como Far, que son colindantes con Tamaulipas, con Nuevo León, con Coahuila, les está yendo increíblemente bien. Hay una inversión mexicana espantosa. Quisiera hacer por un momento una pequeña pausa para poder subir este video a YouTube, hacer estas pausas de 15 minutos. Si me permites, Jonathan, regresamos en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos y salud.